... ... ... Buena definición ahora del francés, 30-15. Buen globo en paralelo ahí, Descátena. Llega esa Willy, muy bien, el veterano jugador español. Ha bajado bastante la temperatura y ha calmado el viento por completo. De nuevo, Yaín. Otra magia. Partidos de la fase previa que se disputarán en el Club Tennis Padel Soleil. Y a partir del miércoles, toda la emoción que se traslada al casino de Monte Carlo. A las puertas de ese emblemático edificio en el Principado de Monaco. Muy buena definición ahí del francés, que lo celebra dedo arriba. Miren cómo llega esa bola. Y a esto también. Se la trae muy bien el francés ahora, 30-15. Un inmaculado primer set que ganaron 6-1 ante los brasileños Lucas Cunha y Joao Pedro Flores. Se vieron en apuros, cayeron 7-5 en el segundo y lo remataron 6-4 en el tercero. Le pega. Muy buena ahora, la esperó bien en la red. Este torneo... El segundo, Oliveira que jugó con Fede Quiles en tierras suecas. Y Melgrati que lo hizo en compañía de Fede Chiostri con quien consiguió el título allí en Kuzbaka. 15-0. No sale esa bola. Ahí sí, la saca por 4, Oliveira. ¿Cuánto va Gonzalo Alfonso? Ya se ha marchado, ya no molesta tanto. Y ya vemos que se está jugando muchísimo más por debajo. Y seguimos recibiendo infinidad de mensajes. Saludamos al vicepresidente, presidente de Femex Paddle, Omar Villavicencio. Que estuvo pendiente del encuentro anterior. Imaginamos que es también de este. México, país que visitaremos en noviembre con dos torneos. ¡Muy bien! Tres iguales, marcharían seis juegos sin break. Pero todavía queda, hay que hacerlo. Ahí se le queda esa bola en la red a Willy Laoz, que la muerde. De lo debido a Willy Laoz, no le dio tiempo. Porque la bajó muy bien. Mucha inclinación, potencia. Así que todo como empezó, todo igual. Y la patata caliente sigue hinchándose. ¿Dónde iba, escatená? Qué bueno el recurso, Oliveira. Uy, llegó a esa. Ese también. Vaya apuntando, Polidoro. ¡Puntaco, amigos! ¡Espectacular! ¡La definición ahí de Willy Laoz! Impresionante. El árbitro marcó la falta. Y ahí está, lo consiguen. Llega el break. Primero del partido. En la primera oportunidad no fallaron. El séptimo juego. Ahí estuvo. Llegaron el octavo. Si confirman el break. ¡Bien, Miguel! Prácticamente del grande de David Gutiérrez. Que siempre deja este tipo de puntos dentro y fuera de la pista. Lo deportivo. Siempre con esa deportividad. Mucho humor del jugador argentino que estuvo aquí en Oeiras. Junto a Juan Restivo. Consolidan el break. Así que están 5-3. Llega Melgrati. 30-15. El salto del jugador argentino. Con el servicio ahora a Willy Laoz. ¡Qué buena definición del mago! Willy Laoz. ¡Cuánta mano! 40-15. ¡Qué calidad! ¿Cómo encuentra el hueco? Ahí lo vamos a ver. Tan difícil. Lo dejó clavo. Para conseguir un punto prácticamente gratis. Como ese. ¡Buenísima! Espectacular definición de Oliveira en paralelo. Escondió muy bien el golpe. Se iba a escatear. Pero se han llevado el primer set Oliveira y Melgrati. El local más cerca de las semifinales. Con el saque de Willy Laoz. 15-0. Ahí está. 15-0. ¡Qué buena la bajada de pared! Segundo set. ¡Buenos! Le pegó mal, 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 le pegó mal. El francés llegó el break, llegó el break. Sí, sí. 30-0. Qué bien ahora el francés se la trae, 30-15. 30-15. Ahí llega esa bola, Willy Laoz, todo el partido. Tú, tú, nada, nada, viene. Me da pista. Tú. Tú. Bueno, me da pista, viene mucho. Qué buena definición de Yael Melgrati para cerrar este segundo juego. 2-0. Veamos la repetición. Qué importante cada una de las indicaciones que les da. Un GPS, Oliveira. Le va situando. Sí, sí. Impresionante. Los integrantes de la pareja número 3 de este torneo que... ...en Mónaco serán pareja 5, ¿eh? Con el retorno de varios jugadores. Tendremos a Giulia Noti jugando con el español Cayetano Rocafort. Que serán la pareja número 3. Y el regreso de Nico De Gea y Pablo Barrera como pareja número 4. En el Máster Móregasco. Qué bueno ahora. Taca, taca. Qué bonito. Quién lo define. Muy buena. Todo el miércoles 15 en Mónaco. Frente a Luciano Pupo y Santiago Roya. La pareja jovencísima pareja argentina. Sí, sí. Le dijo que saliera y no se animó con la final femenina. Y a continuación la final masculina. Hablamos de hora portuguesa. Que luego la gente se pierde. Sí, también eso. Perdón, ¿eh? Exactamente. Hora portuguesa. Es una hora menos que en España, en Suecia, en Francia, en Italia. Y son cuatro horas menos en Argentina, Brasil y el resto de Sudamérica. En México ya no me pregunten porque no sé qué diferencia hay. Seis en México, me dice Clara. Y siete en algunos sitios. No. 4-0 para sellar casi ya el pase a semifinales. Uy, llegó a esa Melgrati. Qué buena. La definición ahí del Mago Laoz. Buenísima ahora la definición de Escátena. Y que eso no venga de un exceso de confianza, de verlo ya medio hecho. Se la trajo el francés estadísticas, Nico. Pues igualados en Winners. Igualados en prácticamente todo. Sí que es cierto que Escátena y Laoz acumulan mucho más errores no forzados. Son seis por su parte frente a uno, solamente uno de Oliveira y de Melgrati. En cuanto al remate, de hecho han conseguido más remates ganadores Escátena y Laoz. Tres por solo uno de Oliveira y Melgrati. Al fin y al cabo la diferencia está en que los puntos están siendo largos y los están sabiendo definir. Buena definición ahí de Melgrati, ¿eh? Perdón, Nico. Sí, sí, sí. 15-0. Saque para el 5-1. ¡Fue todo, fue todo! ¡Qué lindo! Confiriendo la escena de la RAN. La bola al cristal. Esto que se acaba. Victoria contundente clara de Melgrati y Oliveira. 6-4, 6-1. Bueno, un partido en el que se ha impuesto Miguel Oliveira, el jugador local, junto a James Melgrati, que están debutando en este torneo juntos y lo están haciendo de una forma sensacional. No, 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 no